El ser humano siempre ha tenido una fascinación por los dinosaurios. Esos seres gigantescos y feroces que dominaron la tierra hace millones de años. Gracias a los primeros dibujos y a Jurassic Park, por mucho tiempo los imaginamos como enormes reptiles. Pero la ciencia actualmente especula que los dinosaurios más que parecerse a esto, se parecían a esto. Y cuando usted ve un gallo, dígame si no tiene la mirada de alguien que piensa, meh, hace millones de años yo a usted me lo habría munchado. De hecho la ciencia está de acuerdo actualmente en que los dinosaurios no desaparecieron, solo que ahora les decimos pajaritos. Así que hoy vamos a hablar de esas aves que mantuvieron con orgullo el estilo de vida del dinosaurio. Y tal como los amish le dijeron que no a la tecnología, estas aves le dijeron a la fantasía de volar, váyase para la mierda que yo no la necesito. Hoy veremos a los strutuniformes o los velociraptors que no murieron. Los strutuniformes, también conocidos como ratites, se reconocen por no tener quilla, una extensión del esternón que sostiene la estructura de vuelo de otras aves. Además de no tener la glándula uropigual, que es la que permite a otras aves secretar un aceite que les impermeabiliza las plumas. Es decir, estas aves vieron el cielo y le dijeron NOPE, y luego vieron el mar y le dijeron ni que fuera un jodido pingüino. Habiendo visto esto, veamos a los ratites, desde el más mierda hasta el más jachudo legendario. El kiwi es sin duda el ratite más mierda de todos. Porque mientras sus primillos siguieron el estilo de ser unos imponentes gigantes con cara de hacer que se me lo mato, el kiwi decidió volverse un chiste. El kiwi se desarrolló en Nueva Zelanda, donde no tenían depredadores, por lo que decidieron llevarla al suave, hacerse nocturnos para no meterse en broncas y andar en su ray. Para que usted entienda lo opaques que son estos bichitos, vea a sus parientes más cercanos. Las aves elefantes eran unos gigantes que se extinguieron en el siglo XVII. Y como la evolución a veces es una desgraciada, lo único que conserva el kiwi que los hace parecerse a estos titanes son sus huevos. El kiwi es del tamaño de la gallina, pero sus huevos son seis veces más grandes. Efectivamente, la mamá kiwi tiene un huevo adentro de ella que es casi de su tamaño. Es tan fuerte la cosa que el huevo empuja los órganos de la madre para hacerse campito. Sí tenemos que mencionar que tienen dos cosas buenas a su favor. Primero que nada, son tan rápidos como un humano corriendo. Y segundo, su inteligencia es comparable a la de algunos pericos. De hecho, un kiwi que fue maltratado por humanos va a recordar ese caripicha por al menos cinco años. Ahora tenemos al rea o ñandú, la versión sudamericana y más pequeña del avestruz. Se distinguen porque tienen tres dedos en vez de dos como el avestruz. Así que ahí el ñandú gana, porque si se emputa, él sí puede sacarle el dedo a alguien. Como los demás ratites, estos bichos son amantes de la velocidad, pudiendo alcanzar los 64 kilómetros por hora. También se distinguen de las avestruces porque los ñandúes machos se deconstruyeron y le dijeron que no al patriarcado. Efectivamente, la hembra del rea busca un macho, tienen el acto amatorio y luego le dice ahora es su problema. Y se van a tener más huevos con más machos. Y el macho, aunque puede correr muy rápido, no escapa de su responsabilidad, empollando el huevo y luego cuidando a los pequeños durante seis meses. La responsabilidad paternal es tan grande que cada año un gran porcentaje de machos se abstienen de estar con hembras y en cambio hacen pandillas de jóvenes rebeldes a los que se pueden unir los ñandús más jóvenes que se independizan de su papá. Finalmente, el otro toque tuani de los reas es que a veces cuando están en peligro, estos bichos, en vez de correr, de ahí, se camuflan. Así, admita que es mejor de lo que debería. Ahora sí, tenemos al avestruz, claramente el ratite más famoso. Son actualmente el ave más grande del mundo, llegando a medir hasta 3 metros. Además de eso, tienen el ojo más grande de cualquier animal terrestre. Sus ojos son de hecho más grandes que su cerebro. Suponemos que es bueno que puedan ver claramente lo brutos que son. Son nada más el animal bípedo más veloz del mundo y el ave más veloz de la tierra. Llegan a alcanzar la velocidad de 70 kilómetros por hora. Aquí les sirve no tener las plumas aceitosas, porque al tener las más bien esponjosas pueden desplegarlas y usarlas para frenar. Ellas también tienen una forma curiosa de cuidar los huevos. Luego de que el macho seduce a la hembra con uno de los bailes más ridículos del mundo, el macho jala a seguir perpetuando el patriarcado. Mientras tanto, las hembras hacen unas comunas en las que cuidan todos los huevos juntas. Pero el comunismo se les acaba cuando se impone una líder dominante que no solo se encarga de poner su propio huevo en el centro, sino que si alguna otra hembra le cae mal, quita el huevo del grupo para que se lo lleve a algún depredador. Un poco como si en la Rusia comunista la líder del partido hubiera sido la chavala popular insoportable de un cole gringo. En segundo lugar tenemos al casuario. Cuando usted ve a este bicho, usted entiende realmente que son dinosaurios. Ve esos ojos, ese movimiento. El bicho tiene una fucking cresta y no como la de un gallo. Esa picha es Jurassic Park. Provienen de Nueva Guinea. Son de piel azul, lo cual ya nos dice que es una vara puro avatar. Son aves solitarias, que comen sobre todo frutos caídos, pero de vez en cuando se mandan a algún bichito pequeño. El casuario está en segundo lugar porque se le considera el ave más peligrosa del mundo. Verán, todos los ratites usan como forma de defensa una técnica conocida como meterle sus buenas pataditas. Y cuando sus buenas pataditas son metidas por bichos con la musculatura para correr como a 50 kilómetros por hora y que terminan en garra de unos 12 centímetros, usted puede tranquilamente convertirse en el animal espiritual de Bruce Lee. Y solo para terminar de tirarle un buen jodance a los humanos, mientras Bruce Lee peleaba sonando así, el casuario suena así. Creo que estamos de acuerdo en que, aunque fuera el bicho más tierno del mundo, si algo suena así, escala varios peldaños en la escala de la jachudez absoluta. Sin embargo, el casuario no llega a la medalla de oro, porque pese a su fama solo ha matado a dos personas que se sepan. Uno fue un adolescente australiano que en 1926 decidió golpear a uno con un palo, por lo que recibió un guata a la tráquea. El otro fue en el año 2019, cuando una de estas aves mató un hombre de Florida. Y creemos honestamente que si usted lo mata a un casuario en Florida, claramente ese era el plan que dios tenía para usted. El que se lleva la medalla de oro en el torneo de los ratites es el emú, el ave nacional australiano. Es más pequeño y más lento que el avestruz, y menos agresivo que el casuario. Sin embargo, el emú se lleva la medalla, porque es el único pájaro en el mundo al que un país le declaró la guerra y se pichaceó a los humanos. Efectivamente, en el año 1932, los granjeros australianos se encontraron frente a una plaga de 20.000 emúes, comiéndose sus cultivos y orinando y cagando en todo lado. Los granjeros, molestos, en vez de acudir al ministerio de ganadería, fueron directamente al ministro de defensa. Este, decidiendo que los emúes merecían la guerra, envió un sargento con dos soldados y dos de las armas automáticas más poderosas que tenían. Resultado, al final de la campaña, 1.000 emúes habían muerto y se habían gastado 10.000 balas. Estos bichos jachudos aguantaron 10 balas cada uno, siendo rápidos y aguantando castigo como las leyendas que son. Varios miembros del parlamento dijeron que los emúes merecían medallas al valor, y un militar incluso mencionó que si los tanques que tenían aguantaran como un emú, Australia ganaría cualquier guerra. Es por su valor en batalla y tácticas de guerrilla que el emú, pese a los pronósticos, se consagra no solo como el ratite más pichudo, sino como uno de los bichos más condecorados militarmente en la historia. Así que damas y caballeros, esos son los estrotiuniformes, unas aves legendarias que nos demuestran, una vez más, que si el mundo espera que vueles, puedes más bien matar al mundo de una patada. Llegamos al final del video. Sobra decir lo agradecido que estoy con los ya más de 4.000 subscriptores que me ayudan a crecer. Como siempre, es claro que los videos de fauna no son de mi propiedad, y los créditos están en la descripción. En este caso, quiero agradecerle a mi canal de historia favorito, Oversimplified, con su video Imwar. La próxima semana tendremos un especial de San Valentín, así como un anuncio muy importante. Mientras tanto, recuerden hacer las clásicas de dar like, compartir, suscribirse y recordar que el sistema capitalista sataniza el ocio tan necesario para la creatividad y la paz mental. Yo fui Perrillo, y ustedes, la turba enardecida. Bueno, me fui.